¡Vámonos! 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 ¿Tú los conoces? ¡Sí! ¡Lalo! ¿Dónde está? ¡Lalo! ¡Lalo, Lalo! ¿Dónde está? A ver, conceda a mí la entrevista. ¿Lo visto? ¡Claro que sí, mi amor! ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¡Bien, gracias! ¡Bien, bien! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué ha habido? Pues aquí, mira, preguntándote qué tal, este... ¿Te ha ido mi chamba? Pues muy bien, gracias a Dios, aquí trabajando, haciendo vecinos y divirtiéndonos mucho, mi amor. ¿Tú? ¿Algún otro programa o algo que tengas en puerta? Un proyecto, en puerta ese. Proyecto en puerta, la película de Ángeles, Flores y Fuentes, que se estrena este año. Este año. Y la obra de Teatro Novecento, y ando con mi show por la República. ¡Ah, qué padre, eh! ¡Ah, qué padre! ¡Suerte! Gracias, mi amor, qué linda, eh. Sí, ajá. Así nos va. Ahorita voy a preguntar. Sí, pero otra, otra chamba, otra. Hay chamba, también hay, este, chamba, chamba, ¿no? Chamba, ¿no? También con este, con este, con este, con este, con este, Ada, ¿no? Claro. Claro, claro, claro. Qué bueno que chamba. ¿Cómo es tu pasaje? ¿Cómo es tu pasaje? ¿Cómo es tu pasaje? ¿Cómo es? ¿Mi pasaje? ¿Mi personaje? Sí. ¿Mi personaje? ¿Cómo es, dice? ¿Cómo es, dice? ¿Aquí, dice? Mi personaje, es broma, es lo que, mi personaje, este, es el conserje del edificio. Y que ya, ya andan Sammy y tú, ¿verdad? Sí. Ah, que si andamos, ¿de qué o qué? ¿No andan saliendo? Ah, no, no, no. Mi esposo está allá afuerita. Ah, no vaya a ser, porque yo pensé que andabas con el Sammy ahí. No, 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 no. Véste, bueno, muy bien. Véste, bueno, muy bien. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te hace, doña Macaria? No, no, no. Pues, doña, doña Magdalena, pues, ya saben, me trae marcando el paso, nada más. Yo nada más obedeciendo, para que no diga que... No, no, para que no digas. Para que no haya discusión, no haya pleito, haya amor y paz, tranquilidad. No, no, no. Así es, así es. Aquí estamos con un, un personaje de... Uh, ¿cuánto llevas en Televisa? Uh, soy el más viejo de todo Televisa. Ah, ahora. Margarito, ¿no? Margarito, ¿es más viejo tú? ¿Quién es más viejo, Margarito o tú? Sí. Somos casi iguales. Conocí a Margarito, cuando lo llevaba a su papá a Televicentro, lo llevaba como un niño, fíjate. Ah, no lo inventes. No, no lo inventes. Ahí vamos, ahí vamos. Me está platicando una historia muy, 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 este... Es algo interesante, lo de Hernán Cortés. A ver, platícanos. Hernán Cortés, que, este, Antonio Banderas quiere hacer Hernán Cortés. Antonio Banderas quiere hacer Hernán Cortés. Cortés, sí. Está el proyecto. ¿Tú crees que sepa de Hernán Cortés? Sí sabe mucho, sí. Y Antonio Banderas viene de Teatro de España, viene de Teatro de España. Ha hecho mucho teatro. ¿Y tú por qué no haces el papel de Cuauhtémoc? ¡Ándale, chiquito! ¡Mira! ¡Qué buena broma! ¡Qué buena broma! Esa sí que es buena broma, ¿verdad? Hazme el favor. Entonces, ¿tú de Cuauhtémoc lo harías tú? ¡Tú harías a Cuauhtémoc! ¡A Montezuma! ¡Nomás tienes que dejarte crecer el pelo! ¿Pero hasta dónde? ¡Hasta acá! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos por partes, vamos por partes. ¿Están hablando de Cuauhtémoc? No sé... ¿Qué opinas del comentario? El comentario es bastante interesante, bastante interesante. ¿Y ahora qué vas a hacer? Te estás comiendo el papel, lo estás arrugando, tu libreto, ¿qué es eso? ¡Mucho nervioso! ¡Mucho nervioso! ¿Te acuerdas cuando hicimos un programa aquí en el restaurante que estaba aquí afuera? ¡Ah! Con el cuate este que vivía aquí enfrente. ¡Sí! ¿Carlitos? Carlitos, sí, ya me acordé. ¿Y hacíamos de qué? Un restaurante, estaba Carlitos. Carlitos, sí, de reporteros, ¿verdad? Estamos haciendo una encuesta sobre... ¿Hace cuánto los actores y la gente televisiva, hace cuánto, por ejemplo, que tienen relación... ¿Cuál fue su última relación sexual? La de Sami fue hace un mes. ¿La de usted, hace cuánto fue? Uy, ya, ya perdí la cuenta. Más o menos. Ya ni me acuerdo. ¡Más o menos! No me acuerdo, ya tantos años. Ya perdí, perdí la cuenta. Ya. ¿Tú, Lupita? ¿Yo qué? ¿Cuánto? No, pues, yo me lo reservo. ¿Por qué? ¡Oops! Secreto, ¿verdad? ¡Más o menos! ¡Qué interrogatorio! ¡Mía nomás! ¡Tan atrevidos! ¡Van a cortar el programa! ¡Muchos vecinos! ¡Son vecinos! ¡Van a grabar! ¡Van a grabar! ¿Lo nuevo? ¡Gracias!